La exdiputada Lidia Patti se ha pronunciado por lo ocurrido con el gobernador Santos Quispe donde mencionó que lamentablemente existe una injusticia Dentro de la evaluación que hace Lidia Patti, en parte Lidia Patti tiene mucha razón Le digo esto porque, si bien es cierto, la justicia ha actuado en el caso de Santos Quispe Pero en el caso de Luis Fernando Camacho, donde hay pruebas contundentes sobre su participación del golpe de estado y la justicia no hace nada Entonces la pregunta es, ¿por qué actúan? Para unos si actúan al instante y para otros, ya que ha pasado ya más de un año, se va para el segundo año Entonces Lidia Patti ha dicho, cuando se trata de la gente indígena ahí la justicia actúa de inmediato para buscar de meterlos presos Pero cuando se trata de estos pititas, ahí no hay justicia Entonces la justicia debería ser imparcial y debería actuarse de la misma manera con que se está actuando con Santos Quispe se debería actuar con Luis Fernando Camacho Entonces consideramos que la justicia está de cabeza y esperamos que en algún momento se tiene que replantear y votar a todos estos malos jueces, a estos malos fiscales que en realidad no están actuando de acuerdo a ley También Lidia Patti ha pedido a Santos Quispe que tiene que pedir disculpas Santos Quispe tiene que saber reconocer sus errores Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto la exdiputada Lidia Patti Sí, buenos días hermanos de la prensa, de la oral escrita Les hago llegar un saludo, un hallaya para todo nuestro pueblo boliviano Sí, lamentablemente nuestro hermano gobernador de La Paz que ha sido electo con voto mayoritario y del pueblo departamento La Paz y ha tenido errores que ha cometido delitos que ha utilizado en bienes del estado viviendo en su oficina pero lamentablemente yo diría es su hijo de un líder que siempre ha respetado a su pueblo y ha sido gracias a él estamos nuevamente en la democracia ha movilizado a nivel nacional nuestro alma bendita que está en el cielo Felipe Quispe Marco y su hijo, ahora vemos que ha sido ayer detenido con detención domiciliaria y con laborales pero yo le diría hay injusticia todavía vivimos digamos, yo soy indígena a mí no me interesa el color político el color político es lo que nos divide a nosotros digamos, él es un hijo que ha peleado por y ahora que está siendo detenido detención domiciliaria para el Camacho no hay, Camacho no está detenido que ha cometido delitos ha echado un palacio quemado ha habido muertos por su culpa ha desestabilizado este, el gobierno electo constitucional y ha habido presos políticos esas cosas ha cometido el Camacho pero no está en cárcel pero nuestra gente nuestra sangre nuestra piel comete delito urgente hacen, digamos la justicia agiliza eso para mí no está bien yo siempre voy a hablar por todos porque yo soy una indígena originaria campesina yo pediría a nuestro hermano Santos que se pida disculpas también por de nuestro pueblo boliviano por nuestro departamento de la paz que le han confiado el voto y también puede dar también nuestros hermanos de acuerdo nuestros procedimientos propios que tenemos justicia indígena originaria campesina pueden dar también pues sus sanciones en cual es su sanción compete pueden dar eso es la justicia no es de nosotros ha venido esa justicia podrida que tenemos en nuestro país es de Roma no es de bolivianos buenos días hermanos de la prensa de la oral escrita les hago llegar un saludo para todo nuestro pueblo boliviano sí lamentablemente nuestro hermano gobernador de la paz que ha sido electo con mayoría voto mayoritario y del pueblo un pueblo departamento la paz y ha tenido errores que ha cometido delito que ha utilizado en bienes del estado viviendo en ese en su oficina no pero lamentablemente yo diría es un su hijo de un líder que siempre ha respetado a su pueblo y ha sido gracias a él estamos nuevamente la democracia ha movilizado a nivel nacional el nuestro alma bendita que está en el cielo Felipe Quispimayco y su hijo ahora vemos que ha sido ayer detenido con detención domiciliaria y con laborales pero yo le diría hay injusticia todavía vivimos no digamos yo soy indígena a mí no me interesa color político el color político es lo que nos divide a nosotros digamos él es un hijo que ha peleado por ahora que está siendo detenido detención domiciliaria para el camacho no hay camacho no está detenido que ha cometido delito ha echado palacio quemado ha habido muertos por su culpa ha desestabilizado este gobierno electo constitucional y ha habido presos políticos esas cosas ha cometido el camacho pero no está en cárcel pero nuestra gente nuestra sangre nuestra piel comete delito urgente hacen digamos la justicia agiliza eso para mí no está bien yo siempre voy a hablar por todos porque no yo soy una indígena originaria campesina yo pediría a nuestro hermano santos que se pida disculpas también por nuestro pueblo boliviano nuestro departamento de la paz que le han confiado el voto y también puede dar también nuestros hermanos acuerdo nuestros procedimientos propios que tenemos justicia indígena originaria campesina pueden dar también pues sus sanciones cuáles sus sanciones competen pueden dar eso es la justicia después no es de nosotros ha venido esa justicia podrida que tenemos en nuestro país es de Roma no es de bolivianos es justicia etc